¿Me pillé? Vamos a coger, vamos a coger una moto nieve Y vamos a ir a comprar un mini en la moto nieve En verdad no se puede Pues nada, pues metro, ¿no? Y mini Bro, pues falta mucho scrap, ¿os habéis aprendido algo vosotros? Debajo de la level 2 ¿Cuánto hay en total? 500 casi Vale, hay que subir... Yo creo que daba la tier 3 Reciclando Yo creo que hace falta... ¿Dónde está la tensión? En la caja del fondo Yo creo que la tier 3 Sale ahora, si no le pego un trail a... Al metro A este es el que vamos raidear, bro Me vienen dos, ¿vale? ¿Voy para allá? Sí, sí, vení, me estoy haciendo un poco el loquillo Tres... Cuatro... Tengo muchos combos, ¿eh? Ostras, te estiré la puerta aquí Tengo ya uno ya Estoy... estoy fuera ya, bro Vienen muchos, con Thompson y todo MP5 Son muchos, bro La silla te han visto, ¿no? Sí Muerto, MP5 Aquí hay dos Sí, muerto, sí, muerto Me han matado, me han matado Muerto, MP5, ¿eh? Ay, tienen casa de mierda, tío Hay que rusear tier 3 y pepos, tío Y les metemos Pero voy a... vía el metro Oh Oh Es imposible con un rebo Dale a los bichos Que solo se le ven la cabecilla No tendrá un melee? No tendrá un melee? Pues vamos Fuerte A matar vos a kilómetros Adiós, Guille No le doy, bro, estamos muy lejos Mamá, bro Que me revientan desde allí, ¿eh? Ah, estoy muerto, Guille Me ha tirado Wanda, ¿eh? Voy para atrás ¿Para atrás? Tienes que meterte aquí, bro Estoy dentro, en el pila Vente al pila, bro Derecha Derecha Me murelo Me murelo, bro Me murelo, bro Me embarela a mí, este Así es de vida Mamá ¿Estás muerto? No Corre, amigo mío Corre You can help me Jump Jump Levántame Que close, ¿no? Como eres tan bueno, amigo mío A ver, estoy 6 de vida Hay un bot allí, ¿eh? Todavía Es igual Amigo mío Dime, compañero ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué te he dicho que hay un bot allí? No pasa ¡Pum! Muerto ¿Pero por qué lo dejas que me mate, bro? ¡Qué susto el bot, bro! Que no quiero disparar rápido Y mira las rafas que me mete, bro Hermano Hermano, es que no veo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Veo full oscuridad ¡Yo también, tío! Se me va a partir la pedaos, bro Ayúdame Bro, no puedo Help me Guille Bro, help me Pero dale, Guille ¿Te has matado? No Sí, toma Hacia Sí me gusta, dropeándole a un profesional A su arma Hey, Guille Quédate la sudadera, te la regalo, amigo mío Te la regalo Esa sudadera, amigo mío Huele a mí Qué rico Eh Pues ponte ese gorro, te deja un gorro, amigo mío Amigo mío Que te deja un gorro, quítate el turpante ese Pa' la ruina, fresca La ruina es la que tú llevas encima Ahora, vamos aquí Ruina, ¿te has bajado? Mi compañero no habla Bro, qué piña le he pegado, bro Hostia, qué piña le he pegado Toma Bro A pila, a pila, a pila, a pila, a pila, a pila ¿Me das compo? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mira dónde han tirado el heli Pero si es que esa gente va volando Bro Hay que hacer estos armarios, eh Y aquí pone una puerta Un code Ya pillan madera Quemamos a full Termino sostifi Madre mía Qué puerta más bonita, Guille Qué buen gusto tienes Ya lo sigo Qué buen gusto tienes Pa' craftear Lo haciendo un code Traeros ¿Os podéis traer la tarjeta verde? Será azul Es azul, por favor ¿Hay un tío muerto ahí? ¿Ahí? Yo estoy llegando a un inventario de madera ¿Funcionando? Está amigo mío ¿Este de aquí? Sí ¡Corre, corre, bro! Ya está No, no, no Bueno, sí, andate ¿Vienen? ¿Vienen? Coge tarjeta y vámonos No Uh, lanza pepo Andate de ahí, boludo Andate, boludo Corre, pa' Ya tenemos, lanza pepo Solo nos falta la level 3, compañero Eh, voy a... ¿Qué iba a hacer yo? Están todos los nos quemando, ¿no? Sí Vale Hace falta HQ, bro Solo yo ya pegarle un repaso a los ON Ah, vale Hay aquí HQ 12, 18 Ya con esto da Pa' la tier 3 Me cago en la madre Colke Vamos a ir a vigilar A ver si a esa gente Les puedo meter un rey deo Ahora que nos oyen Vamos Yo creo que están en la Petro Vamos a ir Bro, esto está en la Petro ¿Quién es para prender luz? Bro, esto está en la Petro Ya Bro, esto está en la Petro Ya, ahí me code Esto son cuatro puertas, bro Ah, sí Son cuatro puertas, bro Guille Bro, son cuatro puertas Quédate ahí, Corke, escuchando Ok, my friend Le puse un triángulo en la subida Bro, ¿cuántos pepos tienes? Ahora mismo Sí Haciendo Seis Pa' Pa' diez o por ahí Ah, A6 A6 y full explosiva Vamos, bro Bro, eh Hay que petar y chaparnos Espero que tengan los techos de piedra, tío Pues el cargo está justo arriba Como hayan salido muy arriba Es capaz de que se vayan de una para el cargo, eh A lo mejor dicen de venir dos Pa' dejar Pa' descargar o algo Sí Puedes, A6 y A6 se quedan en el cargo Uy, están aquí ya Yo voy con Pepo en mano, eh Joder, ya verás tú A ver para subir aquí Antes me subí la primera Pero ahora con los nervios Ya está Peto, eh Peto ¿Quién bebe agua? Yo, yo, yo Entra Entra, rompe el suelo Entra Madre mía Estos dos Quita, quita, quita Quita Rompe eso y tírate ¿Hay algo? ¿Hay puerta o algo? Puerta y hay garaje No, no nos va a dar No nos va a dar No nos da Lo voy a intentar, eh Pero no nos da Sí, sí, tirale, tirale Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate Le he dado a alguien Yo no puedo subir O sea, imposible He vuelto a dar alguien Míralo, míralo Vienen, vienen, bro Vienen, vienen ¿Por dónde? Peto suelo Quitaros, quitaros Peto suelo Vienen, vienen, eh ¿Dónde? ¿Dirección? Abajo En el agua Lancha grande, sí Lancha grande Súbeme, súbeme Súbeme, loco Están abriendo Súbeme, Segu Voy, voy, voy Vienen ya, bro, eh Buah, mucha mierda Bro, necesito aquí a uno Estoy contigo Estoy contigo Yo no puedo subir Estoy por fuera Está aquí Nah, me he tirado, bro Hay dos dentro Ah, tío Tenéis dos ahí apuntando, eh Nah, 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 nah Ya está Me ha salido disparando a la cabeza, bro Pensaba que había una puerta de garaje ahí, tío Había que entrar rápido, chavales Venían los otros por la costa Era Pepo Si no tenía Pepo Si tuviera un Pepo Yo estoy fuera aún, eh Están tirando cosas, eh Nah, lo están tirando a F1 Nah, ya está F, bro Si venían los otros por la playa Buah Nah Qué teaming, tío Qué teaming ¿Motopico tenemos? Sí, lo tengo aquí Voy a salir Pues vamos un piol, eh Guille Vamos a picar, loco Que le vamos a pegar a tu try Pues no han ampliado mucho, eh Sí, pero han mejorado El bunker O sea La zona del armario La van a tener de HQ Eso sí Peto, eh ¿Estás petando por abajo? Por el lado Sí Mete la explosiva aquí Y ya ahorramos ¿Qué paré? Aquí, las cuatro Lo sabía Bueno, entramos por ahí Me topé, puedo meterle un par de explosivas A la de chapa Buah Puerta de armor, hermano Y el suelo de acá, eh El suelo de ahí Voy a mirar Se la han tra... HQ No nos da Eso hay que reventarlo, bro Fartan Fartan Pescha de puertas, chaval Pescha de puertas, loco A ver, voy a petar ahí, Guille Voy a petar ahí Yo sé que abajo había una de garaje Habrán puesto dos o tres de garaje 85 ¿Cuántas vidas tengo? Tengo explosivas ¿Cuántas tienes? Métele A la... Aquí a la piedra A la piedra ¿Aquí? Piedra, piedra, sí Muerto abajo Lutearlo Ahí venía el cerdo otra vez Lutealo Segu Vale Ahí hay una shop Abajo está muerto, eh Vacías, tío Va a... Va a muchas puertas de garaje, bro Ahí hay, no, tío Te vas a lootear, sí, bro Le he dado Lleva hit Tiene que estar muerto Se ha looteado, creo, eh Sí, se looteó Pero está muerto, ¿no? ¿Cuántas explosivas tiene, Guille? Eh... Cien Vale, échate pa' atrás, échate pa' atrás Sigue Si no, fue yo que sé Se quema, se hace, yo A garaje, ¿no? Sí ¿Lo has looteado? Sí ¿Qué tiene? Personalizado Se parte el semi-lock ¿Cuántas explosivas tiene? Échame Te he echado todo, bro Vigila por atrás de la casa, Guille Que nos comen aquí, eh No tengo ni arma No tengo ni arma, ahora, vale No tengo ni arma Por lo menos que dé hinzo Toma, Guille Te doy el motorizado siquiera Vale, bro Buah, olvídate, bro Olvídate ¿Qué tiene? Hay que hacer 16 pepo Hay que hacer 16 pepo Bunker 16 pepo hay que hacer Vámonos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!